¡Impresionante! El final de Bitcoin. De verdad, de verdad, es flipante. Pero, comenzamos. Pues, eso es lo que se le ocurre, ¿no? Es decir, a este personaje, Gustavo Godoy, de Cointelegraph, ¿no? Apocalipsis, las CBDC son el fin de Bitcoin. Pero no sabe, no sabe. Eso es como decir, ¿Titer va a ser el fin de Bitcoin? ¡Hombre! Si lo descapitalizas y le dejas sin liquidez, pues puede serlo. Pero decir que las criptomonedas de los bancos centrales, que lo único que representan es al mismo dólar, al mismo euro, con el cual nosotros estamos haciendo trading en Kraken... Van a cepillarse a Bitcoin. O sea, de verdad, que cada día entiendo menos. Bueno, cada día entiendo menos, no, es que estos... Si queréis comprar alguna noticia, no tenéis más que pasar a Cointelegraph. Paséis por caja y compréis la noticia, ¿sabes? O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Además que ellos no se cortan en decirlo tampoco, ¿eh? Cuidado, que no tienen más que irte a su home. ¿Vale? Y muchas de las cosas que te vienen por aquí, actualización de mercado, noticias, noticias, vídeo. Ya no es noticias, vídeo. Es vídeo, ¿vale? Pero luego tienes noticias, 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 noticias de última hora. Coño, hoy no va a aparecer ninguna. Vamos, no me jodas. Análisis... No hay ninguna. Hoy no hay ninguna opinión. No, no, es que hay otras que pone... Espacio pagado. Así, este sencillo, tal cual. Es que tela. Pero vamos, es igual, que tú puedes comprar una noticia. Bueno, ¿por qué el modelo de predicción Stock to Flow está fallando por el mismo personaje? Bueno, está fallando relativamente. ¿Pero por qué? Pues por algo que expliqué hace tiempo y por algo que os he explicado en el curso. Porque tiene muy poquito historial, nada más. Le falta más historial. Es muy predecible Bitcoin en ese aspecto. Por aquello de... Por aquello de los cuatro años por el halving, ¿no? Entonces, yo no creo que esté fallando. Simplemente estamos en una banda baja. Punto pelota, ya está. Si podemos incluso estar más abajo, o sea, y seguir sin fallar. Pero, de verdad, es que esta gentuza del Cointelegraph cada día los tengo más atravesados. Por eso veréis que pocas noticias, leo, de ellos. Es que me parece que son unos subnormales. Ya está. Bueno, no son malos, no. Tienen un negocio que no quieren perder. Bueno, Bitcoin en una hora. Tremendo, ¿eh? Él sigue ahí, sigue peleando. Tiene pinta de que si no llega al TP1 cerrando, hay una vela. O no pasa el máximo anterior, no se va a quedar tranquilo. He estado hablando con algunos colegas, hemos estado viendo movimientos y hay posibilidades, bastantes posibilidades, ¿vale? De llegar al TP2. Pero, pero, por contra, también hay posibilidades de volver a la parte baja del canal, de repetir esta jugada, ¿vale? Depende de cómo se comporta una vez que llegue con un cierre al TP1. Bueno, mañana es miércoles y mañana llega y hace banderita, y hace una banderita de toros, bien, bien, ¿vale? Pero cuando hicimos esta, esta zona de aquí, que podía ser una banderita en principio, que podía llevarnos hacia arriba, que podía, al final se convirtió en una bandera de osos y nos fuimos a lo bestia para abajo, ¿no? En este caso, como no responda bien el mercado los dos próximos días, sí nos podemos ir otra vez para abajo. Pero, bueno, de momento son cálculos, esto es como todo, ¿no? Igual que tenemos los cálculos del TP1 y del TP2, vamos a ponerlo, porque sí que es cierto que hay, por lo que hemos estado viendo comentando, creo que tenemos un consenso en general, la verdad es que bastante unánimo, que puede ir al TP2, ¿vale? Pero va a depender de los dos próximos días. Ya está. El fin de semana ya sabemos lo que hay, pero importante cómo lleguemos al viernes, y en función de eso, es cuando podremos decidir, pues sí o no, o bueno o mal o tal. De momento, bueno, pues bien, un movimiento súper, súper mega positivo. Creo, creo que debe de llegar a hacer un retroceso. Todo movimiento, todo, absolutamente todo movimiento, tiene un retroceso, más tarde o más temprano lo va a tener. Bueno, sigue en su estadio medido, que quería comprobarlo. Entonces, nada, es una cuestión de paciencia y de llegar. ¿Que nos vamos al TP2? Pues ya sabemos lo que hay. Después tendremos un apoyo al TP1. Pero, en principio, en principio, tenemos para eso, para que eso ocurriese, tenemos que llegar aquí, sólidamente, no con una mecha, irnos para abajo, que, ayer lo decía, una clara declaración de intenciones. Entonces, bueno, vamos a ver si llegamos con los cuerpos a esta zona. Si llegamos con cuerpos a esta zona y podemos hacer una bandera en esta zona, sin desinflarnos, como pasó esta vez, es bastante seria la posibilidad de llegar, por lo menos, a la parte inferior del TP2, en 47 y pico, que nos coincide aquí. Esta mecha que tenemos aquí en 46 también podría ser bastante premonitoria. Ya la veremos, pero de momento no podemos medir más allá. Podemos hacer una medición, por ejemplo, del retroceso de este movimiento, para ver cómo nos coincide. Fijaros cómo el TP1 de este movimiento nos coincide perfectamente con el TP2 de este y la parte inferior nos coincide perfectamente, bueno, perfectamente, aproximadamente, con esta zona de aquí. Los 46.000 y algo en los que podíamos quedarnos sin llegar a hacer, tocar, dices, casa, pum, y me voy para abajo. Entonces, bueno, pero fijaros cómo este TP1 de este movimiento descendente, que ya nos daba esta zona, que la tenemos... ¿Dónde lo tenemos, coño? Estoy yo... ¡Ay, que no lo tengo aquí! ¿Esto? ¿Esto? A ver, ¿a ver? ¿Aquí? No, que se nos ha quedado claro, es que se nos ha quedado atrás. ¿Es este? No sé, tengo ya tantos que ya me vuelvo loco. O sea, estoy ya como una auténtica regadera. No, este era el otro. Bueno, bueno, tampoco nos vamos a aliar con 27.000 esquemas, ¿vale? Ese era el chignino de la zona, dando el TP3 aquí arriba. Y hemos llegado a ese TP3 cabroncete, ¿vale? Este, este de aquí, ¿veis el TP3? TP1, TP2, TP3, pues el TP3, pues se ha llegado. Y ahora estamos ahí, pues tonteando, a ver si de este movimiento, que es TP1, y de este otro movimiento, que es TP2, este TP2, que es TP1, cumplen. Si cumplen, oye, vamos a ponerle por si acaso un rayito, que me gusta, a ver, a esa altura, está... Ahí, clavadito con este. Y le vamos a decir, de momento no le vamos a decir nada. Pero yo creo que es una zona en la que sí debería de flaquear bastante. O, si ha hecho una buena zona por aquí, podría, sí que podría subir. Hay un compañero que tiene un cálculo. Sí, justo, ¿veis? Bueno, un cálculo no. Está ahí. ¿Veis esto? El TP4. Pues decía, es que yo veo que nos vamos a 80.000. Digo, no sé, chico. Yo de momento, lo que veo es que nos vamos a 40.000. ¿Vale? Veremos, a ver. Veremos... Uy, que quito lo que no era, esta. Control-Z, deshacer, ¿vale? A recordaros. Control-Z, deshacer, como en todos los... Bueno, como en la mayoría de los software. Bueno, esto es todo Bitcoin. Hola. Esto es Bitcoin, que está... Pues pues está, está eso. Haciendo una banderita aquí, importante. Triangulito. Que romperá posiblemente al alza. De momento es la pinta que tiene, ¿eh? Yo no sé lo que hará. De momento es para mí. Eso es lo que hay. Ethereum. Importante. Lo que acaba de hacer, y a ver, vamos a ver cómo cierra, quedando por dos horas y media todavía para que cierre, pero ha pasado por encima del TP1 y está cerrando por encima. Tiene fuerza de sobra en diario. Cuatro horas está relajado bastante, como para poder tener un impulso para ir a por el TP2. Y en una hora, tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? La última vez que estuvo en una hora aquí, antes de una subida, fue aquí. Con lo cual, fijaros, un rush. Si eso lo hace desde aquí, estamos en el TP2. Solamente en una hora, ¿vale? Solamente en una hora, ¿vale? Luego pudiendo relajar otro poquito y demás. Así que bastante bien Ethereum. AXS. Que sé que estáis ahí muchos... Joder, estáis ahí por pillar unos Axis de esos, ¿eh? Eso es la pera limonera. O sea, tú, si tienes un poquito de dinerito, creo que son 1.200 pavos, ¿no? Compras unos Axis, los pones a otro tío a jugar, vais a Pachas y, oye, pues lo que te vaya generando, pues... Oye, son cosas que está súper guay. Yo el tema de los... Iba a decir los dibujos animados. Estoy gilipollas. He dicho yo que hoy he tenido el día... La verdad es que he tenido un día fantástico porque he estado de verde. He estado... De verde me refiero que he estado en... En... En la montaña. Despejándome un poco. Que hace falta. Y ha sido genial. Me ha venido de maravilla. Y aún así, como gilipollas. Pero este tipo de cosas, este tipo de juegos... Van a triunfar. Van a triunfar. Van a dar muchísimo dinero. Entonces, estaros muy atentos a todo esto. Os agradecería... Pues, oye, cualquier tipo de información sobre estas cosas en la comunidad. De verdad. Porque creo que es algo que... Que se le puede sacar muy mucho provecho. Que es algo de masas. Cualquier juego tokenizado de este tipo que vaya... Que vaya saliendo en el mercado. Puede ser... Puede ser tremendo. ¿Vale? En cuanto a los pares con el dólar. Aparte de AXS. Que estamos todos ahí. Muy pendiente de ella. Porque le vamos rascando. Yo le voy rascando. Yo le cojo... Y digo... ¡Uy! Ha caído. Venga. Voy a meter un poquito. Un 10%. Voy a sacarlo. Vuelve a caer. Venga. Otro poquito. Otro 10%. Venga. ¡Pum! Y la verdad es que es tremendo. Es impresionante la pasta que está dando esto. Flipo. Bueno. Y otra hoy. Brutal. ¿Vale? Brutal. Y importante. Por favor. Que por fin cierre por encima de la línea de 50. ¿Vale? Que la fea. Por así decirlo. ¿Vale? Que al final siempre la pobre es la que está sufriendo. ¿Vale? Por fin. Me meta un latigado. Y diga. De un golpe encima de la masa. Aquí estoy yo. Muy bien. Ese 18% que ha estado subiendo. Ahora está en un 16 y pico. Fantástico. ¿Vale? Ramp. Haciendo lo propio. La parte... ¿Vos recordáis el canal que dijimos? ¿Vale? Que tenía que ir. Venir a tocarlo. Pues bueno. Pues está... Ha intentado cumplir con ello. Se ha venido abajo. Pero todavía le toca... Tiene que currar. Tiene que currar más pico y pala. Porque si no... ANKR. Segundo día. Perfecto. Dijimos ayer. Cerra por encima de 50. No cerró. Cerró el borde. Pero hoy se ha currado. La subida a 200. O sea. Está... Hay altcoins que están tremendas. FED tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Después de la curra de pasar la línea de 50. Que viste que hay mucho pico y pala. Mucho trabajo. Incluso. Fijaros que bajando el volumen. Que días. Uy. Que no vamos en cualquier momento. Espero no. Aguantó. Y después de un pequeño castigo de ayer. Hoy. Plaf. Otra vez. Muy bien. La verdad es que se ha portado muy bien. Tita. Bueno. Cava. Evidentemente. Cava. Fantástico. Genial. Tita. Hay igual. La línea de tendencia que decíamos. ¿Recordáis? La línea esta que lleva aquí. Telita. Marinerita. Desde la crisis COVID. Pues. Fijaros como. Después de apoyarse. Había casi que lo pierdo. Que lo pierdo. Pero a recuperarla. A ver si ataca otra vez. La línea de 50. Bet. Igual. Bet. Que te quiero bet. Perfecto. Igual. Línea de 50. Ataque. A ver si es capaz. Hoy de cerrar ahí. Y pasarlo. Igual que hemos visto. En otros ejemplos anteriormente. Hard. Link. Buah. Link. Igual. Haciéndolo. Muy bien. Línea de 50. Veis que el perfil. Es muy similar en muchas de ellas. ¿Vale? La línea de 50. Que les ha matado. Pero mucho ojo. Porque pueden meter un latigazo importante. En Gene. Igual. El de ayer tocó 200. Se nos vino abajo. Pero hoy. ¡Bum! Después de apoyarse nuevamente. En 50. Para arriba. A ver si termina por encima del cierre. De ese máximo que hizo ayer. En lo que es el cuerpo de la vela. Pues ahí. Es la apertura del día anterior. A ver si ahí lo consigue cerrarlo por encima. Sería lo suyo. ¿Vale? Sería lo ideal. ZRX. Que tengo por ahí unas atascadas. A ver si sigue. ¡Hijoputa! Y tira para arriba. A ver si rompe la línea de 50. Que me tiene negro. Pero bueno. Sin agritud. Me tiene amarillo. Yo que sé. Me tiene verde. Qué puñetera está. Y bueno. Por eso. Por el lado positivo. Por el lado negativo. Pues tampoco hay mucho que... A ver. Sí. Sí que hay. Bueno. Los library gates que nunca valen. O sea. Desde luego. Con library no nos vamos a hacer ricos. Porque esto es una castaña. Cada vez vale menos. Dos céntimos. Dos como siete. Cuando estaba ahí arriba en 30 céntimos. Pues oye. Está genial. Pero es que a dos putos céntimos. A ver si ya la animáis un poquito. Los subís. Y si no. Pues buscarnos en library. Y por lo menos darnos unas propinas. Yo que sé. Para que valga algo. Madre mía. Solana. Está hoy un poquito tonta. A ver si termina de hacer un arranque. Porque se supone que es de las buenas. Susi. Tres cuartas de lo mismo. Ayer si. Después de estar aquí arriba. Hizo catapubi. Ya no me da tanta alegría. Pero bueno. A ver si la línea de 50. La hace de soporte. Y tira para arriba. Son muy. Ethereum dependientes. Como digo yo. Estas. Y pues necesitan que Ethereum. Diga. Eh. Tú. Que estoy aquí. Soy Ethereum. Eh. Los largos. Están bajando un poquito. De Bitcoin. Eh. Bueno. Pues tampoco. Es que tampoco. Que haya subido mucho. ¿Vale? Ellos están ya en máximos. Entonces pues. Mientras no hagan un catablón de este tipo. ¿Vale? Y cosas así. Pues bueno. Pues que bajen un poquito. Que vuelvan a subir. Que se alimenten. Bueno. Cosas de esas. Eh. Rose. Pa pa pa. Ah. Shiba. ¡Wala! Shiba. Que subidón. Un 0.16. Jeje. Ay. Dios mío. Bueno. Eh. Y contra Bitcoin. ¿Qué ha pasado contra Bitcoin? Pues. En el lado positivo. Alice. Madre mía. Jocio Alice. Te da una de cal. Y una de arena. O sea. Pues bueno. De arena nos ha dado dos más bien. Iota. Perfecto. Guay. Axs. 10% frente a Bitcoin. Guau. QLC. FED. Evidentemente. No estaba. NKR también. ION. Pues se ha desinflado al final. Bueno. Pero tiene muy buen volumen. Bueno. Muy buen buen volumen. A ver que tiene volumen en comparación con lo que tenía. A ver. Cava. Bien. Bet. Perfecto. En esa zona que tenía ahí. Esa resistencia. A ver si la pasa y escapa. Diría por la línea de 50. Tita. 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 Tita ahora mismo con la de 200. Estaba un poquito más abajo. Link. A ver. Link. Soporte. Ha vuelto a tocar soporte. Tira hacia arriba. A ver si es capaz de pasar esa zona que tiene aquí. Y toda esta enlace de un poquito de resistencia. Junto con esta parte. Entonces bueno. Tiene que ir a atacar la de 50 contra el Bitcoin. Pero eso depende de si estás tradeando ahora contra Bitcoin. O si estás tradeando contra el Titer. O contra el dólar. O contra el euro. Yo me he pasado a monedas de verdad. A fiat de verdad. Es decir. Ni Titer ni Totor. Bueno. Menos en futuros que no me ha quedado más remedio. Pero puedo hacerlo contra el BUSD. Entonces. No por nada. No. Sino porque. Como están dando por saco con Titer. Ahí intentando decir. Vamos a ver si nos lo quitamos de en medio. Porque claro. Entra dentro del negocio. Es igual que a CZ. Cuando tokenizó las acciones. Dijeron los bancos. Como que tú qué. Que tú vas a hacer qué. Que vas a tokenizar nuestro negocio. Tú estás flipado. Un mes. Ha durado. Pues aquí pasa igual. Yo creo que van a cortar alas por todos lados. El poder está en manos de quien está. Y punto. Pelota. No os guste o no os guste. Eso es así. Y tiene dos opciones. O aceptarlo. Y llevarlo bien. O no aceptarlo. Intentar ser un rebelde. Pero un rebelde sin un duro. Entonces yo prefiero ser un rebelde. Pero con un duro. Vale. Bueno. Pues nada. Bitcoin ahí sigue haciendo de las suyas. Ahora subo. Ahora abajo. Ahora tonteo. Uno. Dos. Y tres. La picadora. Muy linex. Está bajando. Un poquito. El negocio. Entonces. A lo mejor. Si. Si baja mucho. Hombre. Puede hacer esto otra vez. ¿No? Aquí decíamos. Se va para abajo. No vamos a ir. Hizo una velita de mierda. Y venga. Y fijaros. Raca tas. Cuidado. 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 Que sigue subiendo. Y de repente. Pum. O sea. Pero esto. ¿A qué patrón obedece? ¿No? Porque dice. Oye. Está bajando el volumen. Está subiendo el precio. Pues. Y no. Y de repente. Raca. Ahora está bajando otra vez. Y a lo mejor. De repente. Te hace rasca. Y se va aquí. Tú de moon. Bueno. Tú de moon no. Tú de 39.000 y pico. Vamos a ver. De momento. De momento. Estamos en mitad. De. Bueno. Mitad todavía no llega. De la vela de 4 horas. Y tenemos muy poquitito volumen. Entonces. Bueno. Eso puede indicar. Que empieza a flaquear un poquito. Ya veremos. Mañana será otro día. ¿No? Yo lo que tengo ahí. Un par de cositas. De entrada. Salida. De estas que hago de intradía. Pues yo ahora las cierro. Y mañana. Ya Dios dirá. ¿Vale? El resto sigue corriendo. El hold. Evidentemente. Hold no. Joder. El ahorro a largo plazo. De la inversión. Inversión a largo y medio plazo. Pues yo tengo dos tipos de. Bueno. Eso se lo digo en el curso. ¿No? Pero bueno. Yo tengo dos tipos de inversión. A largo plazo. A medio. Y a largo. El de medio. Lo vendo y lo compro con los ciclos. Y el de largo. No lo toco. Lo que llaman. Mal llaman. Hold. ¿Vale? Porque eso se han inventado las. La. Pues los cardanos. Por ejemplo. Tú guardalos aquí. Yo te voy a dar a ti cuatro mierdas. De tokens. Y Ethereum ahora va a hacer lo mismo. Te voy a dar a ti cuatro mierdecillas. Porque tú lo tengas aquí guardado. Mientras el resto del mercado sufre con él. Y gana dinero. Y tú no ganas nada. O bueno. Ganas unas monedas que puede ser que mañana valgan. O pasa o no. Eso es el. Y lo han hecho por eso. Ya está. Para mí. No tiene más. Pero el que es el ahorrador. El inversor de toda la vida. A largo plazo. Eso es lo que toda la vida. Eso no es algo nuevo. Pero. Esto lo de las criptos. Pues. No sé. Han hecho cosas muy raras. En fin. Los nombres. Los nombres. Pero yo al final digo. Hold también. Digo. Holder. Holder. La que habéis liado. Holder. Como están sufriendo muchos holders todavía. Ahora. Bueno. Está bien. ¿No? Pues bueno. Empieza a respirar un poquito. Pero claro. Hasta que no pasen de 55 para arriba. No van a respirar una mierda. Pero bueno. Da igual. Toda su vida sea bienvenida. Y que. Y que la aguante. Y que la aguante. Ya está. Que no nos hagan un bull trap. Ni cosas de esas raras. Que hacen. Cuando pasan estas cosas. Así que bueno. No os voy a robar más tiempo. De momento Bitcoin. Pero eso es lo que decimos. Ojo. Porque está el volumen ahí. Un poquito rarito. No sé cómo terminará. La vela diaria. No es una vela mala. No es el volumen tan poco malo. Quedan dos horas y pico. Todavía subirá un poquito más. Con lo cual. Aunque. Claro. El volumen de ayer fue evidentemente. Porque fijaros el margen en el que se movió. Pero dentro del volumen de ayer. Y el volumen de hoy. Me quedo con el volumen de hoy. El margen es mucho más pequeño. Y el volumen es más de la mitad. Sin embargo. Aquí es mucho más grande. Aquí hay más densidad de volumen. ¿Vale? Es mejor. Esta densidad de volumen. Que la de este día. O sea. Que está siendo consistente. Porque ni siquiera. Se ha ido a niveles anteriores. Está ahí. Vamos a ver. Estos dos próximos días. Lo que decíamos. Qué tal se porta. Si se queda sobre el TP1. Si empieza a hacer banderita ahí. Vamos a ver qué tal lo hace. Si hace banderita aquí hacia arriba. O hace banderita aquí hacia abajo. O qué cojones hace. Porque Bitcoin hace lo que le da la gana. Así que bueno. Chicos. Chicas. Buenas noches. Mañana más y mejor. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Y que la paciencia os acompañe. Gracias por ver el video